Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Buenas noches, doctor José Joaquín Puello y Herrera. qué gran placer porque yo le debía y sobre todo usted me debía esta entrevista bienvenido y gracias porque en la segunda vez hicimos uno pero hace pero así digo de cualquier cosa hace 20 años en verdad no te da pasa eso de cualquier cosa de 20 sabía pablo que herrera no es herrera no no es nayar mi apellido es árabe mi abuelo era árabe esa migra esa migra inmigración que vino desde el líbano en el siglo 19 por un asunto de juez civil de declaración en mi apellido españolizado claro igual que el aviv a del también que interés en esa inmigración desde a finales del siglo 19 interesante el doctor esa vocación porque yo decía en la introducción bueno uno de los padres de la neurología el padre del olimpismo sí pero algo esencial esa vocación de servicio de dónde le viene usted desde muchacho usted tuvo esa esa tendencia de de ayudar de sentirse socialmente útil de dónde viene eso los viejos suyos de dónde era la cosa yo soy como el hijo el primer hijo del padre de la neurocirugía que fue en el área yo soy su primer hijo pero en el sentido real académico académico se trabaje con él y por él me fui al extranjero entonces yo soy el segundo neurocirujano que llega al país en cuanto a los otros yo aprendí de mis padres muy tempranamente en la vida que usted tiene que trazarse metas a favor de la comunidad mi padre fue un maestro pero pero no ya llegamos otra vez sus padres los dos fueron maestros por décadas por décadas pero se transmite y pero no en la capital también en santiago no en jimani en la descubierta en neiva en polo en salcedo en gaspar hernández en puerto plata en en asua en san cristóbal mis padres viajaban de una ciudad a otra como maestros los iban porque es la edad yo era la época de la dictadura y yo no permitía que los que los maestros se quedaron más de seis meses en un sitio no lo permitían y tenía una condición interesante y es que el maestro en esa época podía enseñar a sus hijos entrenarlos en la casa lo que quiere decir que muchos de nosotros de esa época hijos de maestros podíamos hacer dos cursos en un año interesantes por eso usted se generó de bachiller muy jovencito si a los 15 años por ahí viene la cosa y la vocación para la lectura eso también se aprendía en la casa el viejo era un lector entonces en la hora de la comida había que narrarles el libro que tú estabas leyendo y tengo una anécdota que es interesante para los jóvenes que no están escuchando si yo todavía repito de memoria y no lo digo como un auto halago capítulos de don quijote porque me hacían repetirlo en la hora de la comida entonces esa vamos a ir esa ese estímulo al cerebro de un niño perdura para toda la vida porque cuando tú lo tomas ahora hablo como médico cuando tú haces el estímulo al cerebro humano entre los 6 y los 15 años eso se impregna por así decirlo en el sistema de codificación del cerebro y eso te forma inmediatamente y permanece contigo para toda la vida el cerebro conserva esa memoria entonces esa memoria se repite una y otra vez porque el cerebro humano te da los mandatos de la codificación que él tiene todos los días por eso que yo he dicho y hablamos fuera de cámara lo que significa el cerebro humano con con la percepción que uno tiene y lo digo así claramente la percepción que yo tengo no es la de los televidentes que nos están viendo ahora cada uno tiene su percepción por eso es que la verdad es una verdad cerebral es cerebral una vez la verdad es una solución cerebral cerebral la verdad por eso es que a veces las verdades no coinciden de una persona con otra entonces te lo digo ahora manera de chanza los dos vamos por la calle si vemos una joven que nos va pasando por delante tú te encuentra te la encuentras hermosa y yo me la encuentro fea y como chanza digo lo que a veces decimos los dominicanos y como esta mujer tan bella se casó con este feo bueno porque su cerebro le dijo que ese es ese feo era hermoso interesante nada y tiene una explicación además y de ahí entonces habrá que rescatar el valor de la crianza y de el buen ejemplo en una casa sobre todo en esa época formativa es determinante esencial y entonces qué hacer en una sociedad actual donde el matrimonio está en crisis las relaciones de pareja están en crisis y la misma familia en cuanto a compartir usted puede tener una familia pero trabaja 18 horas y no puede compartir esta nueva sociedad como está afectando todo esto quien sustituye a los padres el maestro y tú y yo recordamos a más tú nos recuerda alguno de los maestros o a casi todos a casi todos saludos a profesora susana que fueron tan vivita y activa un saludo bienvenido paciente mi maestro en la en la primaria de cómo se llama de educación física yo lo recuerdo todos los días su ejemplo su disciplina su cariño hacia nosotros entonces el maestro influye y el cerebro graba graba todo eso por eso es que la educación es el segundo gran derecho de nosotros los seres humanos el primero tú lo sabes que es mantener la vida derecho a la salud el primer derecho de los seres humanos ahora bien el segundo gran derecho es la educación y de ahí viene entonces un poquito para traspolar el diálogo ahí viene entonces lo que nosotros se dice constantemente si hay un ciudadano dominicano que tiene que tener una formación ejemplar es el maestro el maestro la extensión de nuestros padres entonces tú lo recuerda yo recuerdo perfectamente bien y te puedo mencionar nombre y me sus años que nos pasó que de repente estamos fallando en la familia y en la escuela ese es el abismo ese es vamos a decir medicina le llamamos la bandera roja hay banderas rojas que te dicen que una sociedad no anda bien porque no es que la sociedad anda mal porque hay apagones porque la calle tiene muchos hoyos porque no tenemos sistema de drenaje para que no 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 estamos fallando en las dos cosas fundamentales y entonces todo eso el entorno influye porque no hay ninguna duda y se ha hablado mucho sobre este tema y un célebre escritor español en el año 2000 escribió un libro sobre cómo el entorno apellido mora como el entorno influye en la en el comportamiento de las de las sociedades pero también en la casa tú tienes a dos personas o una porque aquí muchas muchas familias que lo que es la madre nada más entonces la madre es la que tiene que suplir lo que el entorno no le da a veces la madre no puede trabaja no está bien formada entonces si tú sigue esa línea de pensamiento te vas a dar cuenta pablo que la marginalidad la falta de educación la pobreza el entorno influye en el comportamiento de la sociedad entonces no nos sorprendamos sí pero y porque si eso usted dice no nos sorprendamos y está bien que no nos sorprendamos porque ese dato se maneja entonces que explica que las sociedades nuestras manejando esa información han permitido ese esa alienación esa eso que la gente viva excluida de la sociedad unos muchachos sin figura paterna sin figura de autoridad esta marginalidad no sólo económica sino afectiva porque papá no está porque se fue un día pero mi madre trabaja 10 horas para poder buscar la comida o sea eso lo sabemos hace muchos años sin embargo no se toman las medidas y cada día la sociedad se va transformando aunque seamos menos pobres que nunca porque no hay una reacción porque no se ve en neuropsicofisiología no conocemos es el proceso icónico explicó eso icónico y con las sociedades cuando tienen dificultades en el seno de la familia o en el entorno la sociedad tiene que recurrir al estímulo icónico y te voy a mencionar un muchacho que le guste la música su icono pudiera ser juan luis guerra uno que le gusta el deporte podría ser pedro martínez o podría ser feliz sánchez entonces la sociedad desde el punto de vista ahora entramos en otro tema desde el punto de vista político como 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 un efecto de política pública nosotros tenemos que levantar nuestros iconos yo te voy a poner por ejemplo si ahora mismo tú en cualquiera de las escuelas del país y tú le dice que te hablen de francisco alberto camaño la mitad o más de la mitad no saben quién fue pero a veces no saben quién fue gregorio loperón no no ya ya te está aspirando con loperón está aspirando demasiado hace 20 20 años quizás hicieron una encuesta entre estudiantes universitarios este que yo le digo estaba en décimo semestre de derecho de la uaz y le preguntaron por francisco alberto camaño dijo yo no estoy muy seguro pero creo que fue un guardia que tiró unos tiros ahí en el puente estoy citando le doy ese ejemplo para presentar la magnitud del desastre entonces como política pública nuestro el estado dominicano tiene que tener un plan un plan de esas de los que han sido nuestros grandes íconos que la gente sepa quiénes fueron y martillarlo la gente tendría que saber quién fue fabio fiallo para comentarte solamente uno de los poetas icónicos de hace muchos años pedro mil lo conocen porque la gente lo menciona constantemente pero los jóvenes nunca han leído un poema de pedro me viro que ha fallado en que hemos fallado que la ampliación de la cobertura por ejemplo en salud se ha pagado con una pérdida de calidad de la educación ahora es verdad hay más escuelas hay más oportunidades la calidad ha bajado y algo peor por favor doctor lo icónico si el problema es que no voy a mencionar nombres pero los grandes íconos de nuestros hijos y los que vienen subiendo no son no se llama juan de izquierda que no se llama michelle camilo son impresentables que yo no me atrevo a mencionar porque no porque no pero además reconocidos ya internacionalmente con sus inconductas y esto a dónde va el buey que no era una era una de las causas la comunicación a través del teléfono que tú lees en los twitters y en el facebook y los comentarios que hacen entonces estamos dominados por un barraje de malas informaciones que no nos llevan a reconocernos como nosotros debemos reconocernos como hombres y mujeres entonces también eso sería parte de la de la política pública y esto tiene que ser como una tiene que haber una comunicación del estado o sea de que la educación conjuntamente con la salud y ahora y te voy a mencionar en la tercera parte del tipo de debe haber una política pública que nos conduzca a mejorar el comportamiento el interés el ideario de los jóvenes dominicanos y las cosas y las cosas tenemos que reconocer es diferente los muchachos de ahora son diferentes a nosotros la música que tú oíste cuando escuchaba con los muchachos no es la que ellos escuchan ahora no se tiene que haber ahí los mensajes de esa música y los mensajes de esa música después de la pausa vamos a hablar de las políticas públicas para enfrentar esa realidad que usted acaba de presentarme por favor correcto ya regresamos doctor las políticas públicas que se podrían desarrollar desde el estado para enfrentar lo que acabamos de plantear pero también las acciones que ese padre de familia esa madre puede ejecutar para enfrentar una realidad que está ahí y malas noticias es global qué podemos hacer mira esa es una pregunta que yo me he hecho por muchos años y yo tengo una respuesta y la voy a decir aquí la respuesta de pablo en las escuelas nosotros deberíamos tener profesores que hayan leído a arnold toinby oye pablo toinby para la gente que no esté escuchando filósofo historiador pensador extraordinario europeo europeo y escribió un libro el la decadencia de 20 civilizaciones pablo el común denominador fue la educación la mala educación en 20 civilización inclusive la civilización romana y él dice en esa historia cuando tú llegas al final te das cuenta que las grandes civilizaciones fueron decayendo en la medida que no se educaban a los a los jóvenes que venían subiendo y ha sido así y venía todo lo demás que nosotros conocemos no el comportamiento la corrupción los malos hábitos pero todo aparece la violencia etcétera es que hay un elemento que tiene que ver con la ampliación de la cobertura casi siempre en detrimento de la calidad incluso en los países desarrollados salvo que esos países desarrollados eso sí mantienen el cuidado a las élites pero la educación general en la medida en que mejora la calidad de la cobertura disminuye la calidad de la educación en sí y de ahí se viene todo se transforman muchísimas cosas y te hago y voy a hacer un ejemplificar lo que estoy hablando sí en inglaterra porque ahora viene también con las normas que rigen la sociedad porque las sociedades tienen que tener normas y leyes pero perdón hay que cumplirlas no solamente escribirlas en república dominicana nosotros tenemos leyes y normas prácticamente para todos pero no se cumplen muchas de ellas en inglaterra cuando nombra un juez él cambia de nombre si él se llama por ejemplo robert robert white él entonces el robert desaparece y su nombre de en adelante es justice justicia porque porque los símbolos en una sociedad son importantes porque elevan realmente la percepción de la gente sobre lo que están dirigiendo los a un país y mira pablo los países los países caminan como van sus líderes bueno te puedo dar un ejemplo áfrica no es posible ahora recientemente uno de los golpes de estado en un país africano en gabón donde el presidente había hijo de un dictador de 30 y pico de años y en un país obviamente con grandes carencias educativas el hijo entonces asume la presidencia con los errores que el padre cometía le dieron un golpe de estado entonces de eso se trata también de que uno tiene que fijarse un poco en la historia si uno quiere realmente crecer y la historia de nuestro país está plagada de hechos trascendentales pero también de muchos errores que hemos cometido eso hay que conocerlo para tu poder hacer que esta nación crezca y nuestros políticos tienen que conocer cuál ha sido el derrotero que nosotros hemos tenido a través de los años para ir como hacen los pilotos el checklist el checklist chequeando lo bueno o lo malo que ha sido para cuando se monta en el avión no falla el avión pero hasta qué punto todo esto ha tenido que ver con una con una tendencia pendular de las sociedades por ejemplo de la sociedad victoriana pasamos a la sociedad actual de inglaterra del reino unido con estos excesos o sea como que uno siente que la sociedad viene de aquí y se va para acá y esto supone uno que va a llegar a un nivel a nivel global de deterioro que volveremos otra vez a recogernos porque al ritmo que uno siente que va a la sociedad dice bueno esto tiene que explotar mañana o en cinco años pero en algún momento como vamos no podemos no podemos seguir porque destáquenme por favor el elemento individual porque el socialismo el machismo afectó mucho el asunto de lo colectivo en el sentido de que la gente se quedó mucho en lo colectivo se olvidó de lo individual de aquello de gandhi que tú tienes que tratar de ser el tipo de ciudadano que tú le exiges al otro que sea hasta qué punto esos elementos son parte de la explicación de todo eso influyen en el comportamiento humano y te voy a poner ejemplos ejemplos que yo viví siendo todavía un joven en la escuela de medicina tú sabías pablo que lo que más impactó nos impactó a nosotros estoy hablando del año 58 59 entonces que fue lo que más impactó a la sociedad dominicana los jóvenes que murieron en la invasión de maimón esterondo el 14 de junio eso nos impactó nosotros no sabíamos lo que era la libertad hasta que ellos vinieron y eso nos impactó de manera bueno brutal a la juventud de aquella todos fuimos fidelistas queríamos ser revolucionarios e irnos a las montañas pero también otra ocurrencia aquí en el país que impactó a la nación y te voy a hacer a decir Juan Bosch a la gente le puede gustar o no Juan Bosch pero estoy hablando del político del político porque el escritor sabemos cuando él llega y asume la presidencia ese primer discurso cuando él dice que ni un solo de sus familiares va a estar en el gobierno eso fue un impacto la gente no lo podía creer entonces él marca él hace como los bueno el ejemplo parece un poquito un poquito sacado de los pelos de la cabeza pero él marca su territorio como como hacen los animales marcan los animales por cierto lo hacen con la orina pero bueno pero Bosch lo hizo con la voz y cuando la sociedad dominicana oyó a Bosch la sociedad dominicana quedó impactada sin embargo qué pasó con la reproducción de ese modelo porque está esa frase de Bosch pero está la famosa carta cuando él se va del país que lo han tumbado y le escribe a doña Carmen que se recuerde pagar los muebles la mensualidad de los muebles que habían tomado fiados en la curacao y hombre del carajo es este un referente ético sin embargo ese ese ejemplo que estaba ahí que la gente lo vio que se conoció falló a la hora de ser replicado ahora que estirpe y te puedo decir algo familiar cuando Santana fusila José Joaquín Pueyo él está en prisión entonces manda a buscar a su confesor y escribe la carta de despedida que la tiene mi familia la carta simplemente dice que a las seis de la mañana va a estar muerto y el segundo párrafo dice que recuerden que al sastre fulano de tal él le debe dos pesos que se lo paguen o sea que en la misma línea entonces volvemos otra vez la misma estirpe ha habido una estirpe de hombres y mujeres en esta nación que han marcado su territorio pero obviamente hay una parte de la sociedad que realmente no sigue sus líneas miembros y en que hemos fallado que con esa estirpe con esa élite de la decencia de la solidaridad de la ética esto no ha servido para reproducirnos porque aquí el deterioro ético ha sido galopante o sea yo no sé qué va a pasar con este gobierno pero hasta ahora uno lo que ha visto es una degradación de que el próximo supera al anterior y cada gobierno llega crea sus ricos o hace más ricos a lo que ya lo es hay un deterioro galopante y cada cierto tiempo estamos en José Joaquín Pueyo mencionamos había que mencionar ahí a Ulisio Francisco Espaillat Eugenio María de Hostos pero son así sacaditos así pero vemos que el deterioro que no se logra con mi ejemplo yo mejoro la sociedad pero ellos no lo han logrado incluso llamamos un paréntesis innecesario no debía decirlo pero el PLD es gobierno no con las prácticas de Bosch sino con las de Balaguer hablo del 96 entonces una cosa como extraña bueno ahora vuelvo a retomar hay un olimpo ético hay un olimpo ético un parnazo ético de esta sociedad de unos señores pero abajo seguimos hundiéndonos poco a poco bueno ahora yo retorno a mi profesión bien ciencias neurológicas bien la sociedad tiene la conducta se aprende te quiero repetir eso Pablo la conducta se aprende el cerebro aprende lo que ve y lo hace si un niño ve que el padre golpea a la madre él lo va a hacer cuando sea grande se lo han normalizado normal es normal entonces aquí volvemos otra vez a la educación transpolemos eso otra vez entonces desde el punto de vista educativo no sé por qué en las escuelas nuestras no se enseña ética pero Pablo yo creo que esa es una de las materias principales tan importante como la matemática que te da disciplina pero se supone que eso no debió sustituir aquello de moral y cívica religión debió sustituirse por esos valores fundamentales y dónde están las eminencias que las tenemos en el ministerio de educación que diseña la currícula de currículo de la estudiante y bueno y tenemos buenos educadores y han pasado buenos buenos esta señora que murió hace poco Ivelice doña Ivelice es una persona muy enfocada tenemos Jacqueline Malagón que está viva por ahí no y ahí en el ministerio hay una doctora Echequer hija de Luis Echequer Ortiz que es una eminencia de la persona entonces ética y moral tiene que volver a la escuela porque ese es el momento Pablo es en el momento que ese niño de 5 o 6 años escucha los fundamentos de la ética y de la moral y se le enseña pero igualmente con el profesor de educación física mira decía tú conociste a don Bebecito Martínez Rea que era un personaje él decía se lo oí decir muchas veces el niño que jugando fútbol le mete la pata le mete el pie a otro para que se caiga y se lesione lo va a hacer cuando sea adulto y no en el campo de fútbol 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 ese eslogan ahora hablo como en mi fase de deportista del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Fútbol, ese eslogan del juego limpio, tú repites eso una y otra vez y recordemos de buena fe a Goebbels, pero en este momento, ese enunciado... Pero de buena fe, de buena fe. De buena fe. En ese enunciado, todos los días, en las escuelas, en los barrios, en las instituciones, ¿cómo se llama?, de juntas de vecinos, etc., el tú decirle a los jóvenes todos los días, hay que jugar limpio, hay que ser decente. Bueno, yo tengo una edécdota de papá, andamos por la calle principal de San Juan, yo tenía como unos 6, 7 años, y yo vi 5 centavos, y lo fui a recoger. Y papá me dio en la cabeza, me dijo, eso no es suyo. A los 5 o 6 años, Pablo, el cerebro se impregna, eso no es suyo. Ojo, ¿de dónde salió eso? A todos nos pasó. Hijos de maestros, la misma línea. Y esos 10 centavos, ¿de dónde salieron? Porque, o sea, bueno, la verdad es que... Este es un tema apasionante, el tema del aprendizaje. Es que hay una parte del cerebro humano que está... Bueno, ahora se ven muchas cosas, pero sabemos que las neuronas, ellas van creciendo y se van adaptando a la conducta hasta los 12, 15 años. Ahora sabemos, que no lo sabíamos antes, que ese proceso, Pablo, dura hasta los 30 años. Lo que quiere decir que en nuestras escuelas, inclusive de especialización, terminaste la universidad y te vas a 6 años de especialización, la ética y la moral tienen que seguir siendo enseñadas e impregnar el cerebro. Y lo que ya no acepta discusión es la importancia del 0 a 7 años y luego la de 7 a 15. A 15. Ya luego usted está formado, ya la cosa se dificulta. Porque ya, si en esos primeros 15 años usted no tuvo ese... Perdón, ahora no se usa eso ya, pero ese pescozón a tiempo, ese cocotazo que fue lo que le dio su papá. Sí. Le dijo a la cara, yo no, coño. O sea, es una maravilla. De repente, hemos perdido todo eso, pero entonces lo hemos perdido en un momento donde están todas las tentaciones. Pero hay temas que tratar, sobre todo uno que le tengo guardado para el último segmento de la entrevista. Ya regresamos. La palabra clave, clave, es enfocarse hacia la meta.